¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos al avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a domingo 11 de junio, vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio, viendo los cambios que se hayan podido producir entre el día de ayer y el día de hoy. Mañana la obra volverá a retomar el ritmo endiablado que hemos estado viendo durante la pasada semana, primera semana por cierto, de obras en el estadio desde que terminó la temporada y hemos tenido pues una gran cantidad de cambios, lo hemos visto tanto en el exterior como en el interior, así que ya sabes, para no perderte absolutamente nada te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final del vídeo, que vayas dándole un buen me gusta a este vídeo para que te vayan a salir recomendados los próximos que van a ir publicándose uno espectacular sobre el hipogeo y si eres nuevo en el canal y acabas de llegar aquí, pues te animo a que te suscribas y actives las notificaciones. Venga, vamos con el recorrido, empezando por esta esquina de la Torre T donde tenemos mucha lana de roca, este aislante para la cubierta del estadio para terminar de completar ese último tramo que falta llegando a este córner noreste, podemos ver cómo se ha ido configurando durante esta semana todo este tramo de la estructura metálica de la pila envolvente, falta ese tramo superior donde hay unas conexiones preparadas pero en estas de aquí, si os fijáis, tenemos ya todos los tirantes instalados y el otro día estaban haciendo aquí unas pruebas tratando de colocar las últimas piezas que faltan aquí, fijaos en esta conexión porque es muy muy similar a la que hemos visto también en el cierre de la estructura de la visera que va por encima de la pasarela 330 grados, nos vamos a asomar porque esas piezas para la visera que van a ir ubicadas en esa parte superior están aquí abajo, son estas piezas blancas que veis, fijaos estos extremos que tienen aquí como para que puedan... es junta de dilatación 100% ¿vale? porque está preparada así para que puedan deslizarse con un pasador por ese hueco e ir compensando las dilataciones que se van produciendo por el calor en verano o las contracciones por el frío en invierno de los distintos materiales vamos a seguir avanzando, hoy está muy tranquilita la obra, me imagino que por el fondo sur también podremos asomarnos por encima de la valla para ver todos los materiales que se almacenan tenemos aquí todos estos tirantes que faltan por instalarse, tenemos tramos de barandillas para las pasarelas de servicio y como no podía ser de otra manera, aquí enfrente de las puertas de acceso lo que tenemos son pues todas estas lamas de visera que irán ganando presencia a lo largo de la próxima semana ocupando pues bueno, todos estos tramos que ya están preparados para la colocación de las lamas con los módulos de apoyo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo mi pregunta es, y a ver qué opináis vosotros, si podrán completar todo el tramo que falta de visera del fondo norte yo creo que las lamas están y solo va a depender por bueno, del ritmo de trabajo que puedan tener para ir liberando toda esta zona del fondo norte que también cambiará bastante en lo que respecta a las puertas de acceso que durante estos días hemos estado viendo como han ido ganando presencia entre las costillas de hormigón estas piezas metálicas que estáis viendo por aquí en algunos tramos que estaban ya más avanzados que estuvieron trabajando en ellos durante el tramo final las últimas semanas de la temporada ya podemos ver cómo han ido instalando esas lamas en la parte superior del mismo modo que ya se hizo en esa zona de la puerta 27 que fue la primera de las puertas de acceso que se fue completando ahora veremos también en paseo a la castellana los trabajos que se han ido realizando en ese sentido en la puerta número 6 que es la zona donde va a estar ubicada parece ser la nueva tienda del Bernabéu y que tendría todo el sentido del mundo que apuntase a su inauguración el día 1 de julio con la apertura del nuevo tour del Bernabéu con la apertura de ese museo que está en la zona de paseo a la castellana seguimos avanzando por Rafael Salgado nos vamos aproximando a esa puerta 27 de la que hablábamos anteriormente ahí con esas lamas muchísimos bastidores de lamas todavía pendientes de instalarse en esta zona del fondo norte como podéis ver sobre todo aquí junto a la valla perimetral de la obra en esta zona de la estructura de la piel envolvente podéis ver como aquí sí que han colocado las piezas en la parte inferior y se puede ver perfectamente también esas uniones para hacer el juego de la junta de dilatación mirad ahí como tienen esa especie de pasadores para que vayan desplazándose en función de las contracciones o dilataciones se puede ver perfectamente un detallito bastante importante que hemos visto en esta zona del estadio en las esquinas que faltaban por cubrirse como pues tenemos muchos de estos elementos también para compensar esas dilataciones y contracciones en el eje vertical ahí veis también ese apoyo en la orejeta de la parte inferior de la viga corona ocurre exactamente lo mismo con esta parte de aquí arriba y por supuesto también con esa plataforma que une los dos tramos los dos espacios de la de la pasarela 360 grados si volvemos a asomarnos por aquí aparte que tenemos ya aquí desmontadas las piezas amarillas que se han utilizado para el izado de las guías verticales ya no queda ninguna guía vertical por instalarse ahí vemos también de nuevo esas piezas para completar la estructura de la visera también con esas uniones especiales para lo que venimos comentando de las dilataciones y las contracciones de los materiales y nos vamos a ir aproximando ya a pasarela castellana que ayer nos dejó una importante sorpresa en la zona central de la de la visera de la pasarela 360 grados podéis a verlo ahora a continuación tengo muchas ganas ya de que mira que es raro esto de pedir que llegue el lunes porque nos toca a todos levantarnos y currar a la amplia mayoría porque creo que vamos a ver pues bueno otra semana realmente espectacular como la que hemos dejado atrás ahí vais viendo la parte inferior de la esquina de la torre C que sigue avanzando en la colocación de esas lamas verticales por ahí atrás vamos dejando el fondo norte y por aquí empieza a aparecer la fachada de paseo a la castellana del lateral oeste que como ya sabéis esta semana también nos ha dejado una noticia muy muy importante ya se venía hablando de que al Madrid no le estaba gustando nada el acabado final de esta fachada del lateral oeste y si miráis por aquí y acercamos el zoom se pueden ver esas lamas que han cambiado que tienen distinta inclinación a ver si el zoom no juega malas pasadas ahí se ve ayer lo estuvimos analizando y ahora lo veremos de nuevo cuando bajemos hacia el fondo sur terminamos recorrido por Rafael Salgado tranquilita mañana de domingo disfrutamos de las vistas que nos regala el Santiago Hernández luego nos alejaremos hoy como hacemos los domingos me alejaré un poquito del estadio para verlo desde otra posición también el lateral oeste que no acostumbro a hacerlo ahí tenéis esas lamas que comentábamos antes se nota perfectamente el cambio de geometría y de inclinación y en la parte superior ahí vais a poder ver las lamas que se están colocando para terminar de cubrir esa parte inferior de la visera del lateral oeste ahora echaremos un vistazo a ver cómo se ven desde lejos imagino que mismo procedimiento que hemos estado viendo estos días se instalan en una pequeña zona se ve cómo se comportan y en un par de días o unas semanas empezamos a ver cómo esos trabajos se empiezan a extender por el resto del estadio si bajamos la vista a la parte del lateral oeste ahí podéis ver la estructura de andamios que llega ya hasta la zona de la torre C iremos viendo avances muy muy importantes como ya se puede apreciar desde aquí en la cubrición de esa parte final de la viga corona tenemos ahí ya esos primeros paneles sandwich que empiezan a acercarse al borde del fondo norte tras la colocación de los paneles sandwich ya sabéis lo que va pestañas para la fijación de los perfiles metálicos negros que sirven después para la fijación de esos paneles embellecedores que de momento en su mayoría pues vemos con esos plásticos adhesivos que van extendiéndose desde el extremo sur hasta esta zona ya llegando casi casi a la esquina de la torre C aprovechamos por haber esa parte inferior de la torre C con todas esas lamas que se han ido instalando durante los últimos días y desde aquí podemos echar un vistazo a esa zona que os decía que veíamos el otro día como están comenzando a colocar las primeras lamas de cierre inferior del estadio de las puertas de acceso y evacuación ahí a lo lejos veis esa zona que creemos que es la entrada a la futura tienda oficial del Bernabéu en paseo a la castellana y como ya sabéis pues bueno el museo el nuevo recorrido del museo que estará ubicado en esta viga museo del lateral oeste reabre sus puertas en principio sin ningún problema como dice la página web del Real Madrid el 1 de julio y tendría todo el sentido del mundo que también reabrese sus puertas pues esa nueva tienda oficial en el lateral oeste ya será su ubicación definitiva y es que también la zona del fondo sur donde está ahora la tienda también tiene que sufrir una profunda remodelación eso no se va a quedar así y hay que adecuar todo el espacio que ocupa ahora mismo la tienda en la zona del fondo sur a la altura de tribuna vamos a pasar un poquito esta zona de sol que no nos quedemos ciegos y nos vamos a asomar por encima de la valla ahí aprovechamos ya la visera del estadio que nos tapa un poquito echamos un vistazo por encima de la valla para ver todo lo que hay almacenado en esta zona de paseo a la castellana de momento como es normal domingo muy tranquilo todo imagino que luego en el interior sí que veremos algún que otro avance vamos a acercar el zoom para ver esas lamas del cierre inferior de la visera no sé si ahí están un poquito dañadas o arañadas sucias por lo menos y a ver cómo se ve ahora de esto desde lejos, ¿vale? nos vamos a alejar un poquito del estadio pero vamos a seguir nuestro recorrido descendente hacia la esquina de la torre B vamos a echar un vistazo por encima de la valla vemos ahí atrás el cierre de esa torre C bastante despejada la esplanada de paseo a la castellana ahí tenéis unos cuantos bastidores bueno, un bastidor vacío no descartéis que sea en el que venían las lamas que hemos visto en la parte superior ahí a la izquierda unos cuantos operarios echamos un vistazo general a la fachada vamos con las lamas que se cambiaron esta semana lo que veíamos antes desde el fondo norte ese cambio de posición y de geometría aquí también se puede apreciar perfectamente volvemos a sacarlo un día más y estaremos muy atentos a los avances que se vayan produciendo en este sentido en la fachada oeste desde aquí volvemos a enfocar a esas lamas de la parte superior que yo lo que creo es que están un poquito sucias sobre todo la parte de la izquierda y bueno este es el acabado que va teniendo esa parte inferior de la visera de la pasarela 360 grados nos alejamos un poco por el lateral oeste echamos un vistazo a esa visera de paseo a la castellana que ha ido transformándose durante estas últimas semanas durante estos últimos meses está el sol aquí entrando de cara está fastidiando un poquito el sensor ahí vemos la parte superior de la visera del córner suroeste mirad como ya empieza a estar preparada también con los soportes en U dentro de poco al igual que al fondo norte empezaremos a ver cómo se van instalando por ahí los módulos de apoyo para las lamas y empiezan ya a instalarlas para generar esa curvatura y darle continuidad a la parte del lateral oeste que se fue se fue completando durante estos últimos días así se ven desde lejos así se ven desde lejos esas nuevas lamas que se han instalado en ese tramo de la visera en el lateral oeste por encima de la pasalera a 360 grados vamos a continuar nuestro recorrido mirad que planos más bonitos justo a los pies de Torre Europa en cuanto desaparezca esa grúa torre y tal me gusta como aparece el estadio entre los árboles mirad como se ven desde aquí los soportes en U de esa esquina de la visera encima de la torre C y esto otro que comentábamos encima de la torre B ahora nos vamos a acercar para ver las piezas que se almacenan frente a ella nos vamos a acercarnos nos vamos acercando perdón a ese córner suroeste echamos un vistazo desde aquí lejos a ese cambio de lamas que tiene pinta de que se va a ir extendiendo a lo largo de la fachada de paseo de la castellana ahí veis ese par de lamas que se cambiaron y de nuevo desde otra posición vemos la geometría de esas lamas del cierre frontal de la visera del lateral oeste que entiendo que se irán extendiendo a lo largo de todo el estadio recorriendo la pasarela 360 grados terminamos el recorrido por el lateral oeste empezamos a recorrer avenida Concha Espina ponemos rumbo hacia la torre y la plaza de Sagrados Corazones el cierre en las esquinas de la piel envolvente que parece que está estar más o menos en la misma fase en todas ellas fijaos si miramos en el fondo norte en el fondo sur tenemos un sector totalmente completado con los tirantes instalados y demás y otro que sigue esperando el momento de terminar de realizar esas conexiones en algunas de ellas con las uniones entre guías verticales en otras con la colocación de los tirantes vamos a asomarnos por encima de la valla en cuanto el tráfico lo permita vamos a ir viendo las piezas que tenemos almacenadas en el fondo sur como podéis ver desde hace unos cuantos días tenemos aquí lamas en bastidores para cerrar ese hueco de fachada que tenemos en el lateral oeste este hueco que apenas apreciamos desde aquí ahí veis esa discontinuidad y luego también tenemos lamas en esa zona más alejada donde tenemos lamas de de cubierta en los bastidores rojos y también lamas de visera para seguir avanzando entre los próximos días en la ejecución de esa visera del fondo sur por encima de la pasarela 360 grados por aquí vamos viendo las lamas que dejamos atrás recordemos que aquí son lamas de fachada y también alguna para el cierre de la piel envolvente en esta parte inferior de la esquina de la torre de la torre B tenemos todas estas enormes piezas blancas que se utilizarán para completar la estructura de la visera yo creo que de la esquina de la torre A hacia la cual nos dirigimos de momento están aquí almacenadas por temas de espacio logístico en la torre A es bastante más reducido no tenemos tanto espacio para trabajar y dentro de poco también veremos la colocación de las lamas en estos espacios tanto de aquí este par de lamas que faltan como esa última de ahí que falta por por cerrarse vamos a seguir avanzando hacia el fondo sur tenemos aquí más piezas para ir completando esas uniones entre las secciones de la estructura del videomarcador 360 grados tenemos ahí esas lamas nos vamos a acercar un poquito más para ver toda esa zona de cerca fijaos ahí todas las lamas que siguen esperando su turno para ser instaladas en esa parte más elevada del fondo sur echamos un vistazo a la zona del fondo sur siguen faltando esas dos lamas ahí por colocarse no sé si desde aquí si le damos caña y al zoom se ven perfectamente las perforaciones que tienen las piezas blancas en la parte inferior hace poco en uno de los vídeos lo comenté ahí podéis ver cómo cómo se ven esas perforaciones para los anclajes de las de las lamas que hemos visto que empiezan a instalarse en el lateral oeste fijaos ya que apenas vemos la cubierta la visera hasta la zona del lateral oeste y creo que han colocado un sector más de lamas porque vemos que ayer estaban colocando módulos de apoyo y creo que colocaron módulos y también las lamas porque los tramos ahí de visera que siguen faltando no tienen esos módulos de apoyo vistazo general de la visera del fondo sur confirmamos que han instalado un nuevo tramo de lamas ahí arriba faltaban tres ahora tan solo faltan dos sectores por completarse y ahí podéis ver esa zona que entiendo que a inicios de esta próxima semana se irá completando con la instalación de los módulos y con la colocación de las lamas más que nada porque también entiendo que les interesará pues ir despejando también los accesos vamos los accesos los espacios logísticos que tienen ahora ocupados alrededor del estadio para seguir dando llegada a nuevos materiales recordemos que también se tienen que instalar las lamas de toda la parte inferior del cierre del estadio toda esta zona aquí que ya está preparada con esos soportes en U desde el extremo casi de la torre B hacia la torre A y vais viendo todos esos apoyos inferiores como se van preparando para ir realizando ese cierre inferior con lamas estamos llegando ya a la esquina de la torre A hoy tenemos la puerta de acceso cerrada vamos a ver si un poquito más adelante podemos asomarnos por encima de la valla para ver todas esas piezas que dentro de poco empezarán a transformar la parte superior de la torre A con esa estructura visera que es el último tramo que falta por realizarse mirad aquí también han colocado ya esas uniones en la parte inferior mismo sistema en las cuatro esquinas del estadio ahí creo que veáis esa especie de pasadores que irán deslizando en función se vaya dilatando o contrayendo la estructura e igualmente que hemos visto en otras zonas un sector que ya tiene todas las uniones ejecutadas todos los tirantes colocados y mientras tanto la contigua está todavía pendiente ejecutarse vamos llegando a la esquina de la torre A donde tenemos aquí las lamas colocadas desde hace un tiempo sigue faltando ejecutar este cierre final aquí donde tienen que converger pues esas una, dos, tres, cuatro y cinco líneas de lamas que entiendo que terminarán extendiendo una de ellas dos de ellas y la otra será también la que de la vuelta continúa bordeando esa esquina de la torre A vamos a aprovechar que hay poquito tráfico nos vamos a hacer una excursión al perímetro de la obra a la valla para mirar por encima como tenemos aquí pues bueno esas piezas blancas para las estructuras de visera también tenemos más ahí en esa zona frontal a las escaleras contiguas a la torre A y por ahí a lo lejos pues bueno vamos viendo esa plaza de sagrados corazones de momento pues bueno parcialmente ocupada pero hemos visto que en la parte superior en el nivel más elevado están ya trabajando en ir adecuando esos espacios esperemos que para que durante este verano vayan vayan terminando de urbanizar el entorno del Bernabéu continuamos el recorrido dejando atrás ya el fondo sur disfrutando de esta espectacular fachada del lateral este y os debo comentar una noticia que ha llegado a mis oídos y es que claro me hace gracia porque luego se quejan mucho los vecinos de la zona del estadio pero no voy a enseñar el edificio pero una de las fincas colindantes al Bernabéu pues bueno va a contar con un cartel enorme de publicidad en su azotea frente al estadio evidentemente eso es pasta gansa para la comunidad una aseguradora va a poner un cartelito de publicidad pues mira muy similar como este que tenemos aquí de ese estilo y claro porque va a venir mucha gente se van a hacer muchas fotos con el estadio y eso pues va a ser imagen de marca con el Bernabéu y demás pues se empieza a notar ya el impacto del nuevo estadio entre comillas nuevo porque el estadio lo único que ha sucedido es una espectacular remodelación pero se va a notar pues bastante que la zona pues va a ganar todavía más valor se van a revalorizar unos pisos y unas fincas ya de por sí bastante caras es uno de los mejores barrios de Madrid y pues bueno para que sepáis que claro que aquí muchas veces se quejan del Bernabéu del estadio pero luego tienen sus cosas muy buenas como pues eso que hay comunidades que van a pillar pasta por temas de publicidad y no es nada malo pero hay que poner siempre todo en contexto venga vamos a continuar con el recorrido disfrutamos de esa fachada del del lateral este echamos desde aquí de nuevo un vistazo a esas lamas que estaban haciendo de prueba ahí en esa parte inferior ahí lo podéis ver toda esa zona ahí están haciendo pruebas entre poner las verticales y ponerlas horizontales por detrás vemos almacenadas esas piezas metálicas para los cierres de las nuevas puertas de acceso y evacuación en el lateral este que sinceramente tengo bastantes ganas de que comiencen a realizarse ya nos vamos a alejar por avenida de Concha Espina hacia la parte superior para ver el estadio desde lejos y ver sobre todo los avances que se han ido produciendo en la cubierta del estadio no tanto en la visera que lleva unos días algo más algo más parada tomamos posición para ir analizando los cambios que ha ido teniendo el estadio desde esta zona mirad hacia el fondo sur vamos a esa esquina sureste del echamos un vistazo a ese aspecto que ha adquirido la parte superior de la esquina de la torre mirad como empiezan ya a asomar esas lamas ya empiezan a verse algo mejor a punto de llegar al giro de uy que se me va al giro de la esquina de la torre A en la parte inferior vemos como hoy está toda esa zona del fondo sur bastante más tranquila y como siempre vamos a hacer ese plano ascendente hasta la parte superior que es bastante bonito nos vamos a alejar vamos a echar un vistazo a esa estructura de la visera del lateral oeste como ha ido transformándose durante estos días seguimos ahí aguardando la colocación de nuevas lamas de hecho fijaos como aquí en la parte central ahora de vuestras pantallas vemos ese bastidor todavía con lamas de visera almacenadas en la parte de la derecha podemos observar como se han detenido esos trabajos para ir colocando esos últimos paneles y el aislante en la esquina más próxima al fondo norte y en la zona central podemos observar cómo se han ido instalando esas lamas de visera de la cubierta perdón en la parte fija que seguramente a lo largo de los próximos días se irán colocando hasta llegar a la esquina de la torre A porque toda esa zona ya podéis ver que está más oscurecida con nuevos con nuevos raíles mira desde ahí vamos a sacar una foto para comparar luego los avances dentro de una semana toda esa zona cómo se ha ido cubriendo con los con los raíles también y si avanzamos un pelín más pues bueno tenemos este plano donde podemos ver la estructura de la visera recorriendo todo ese córner noreste y cómo sigue faltando por alinear ese tramo de tubular en la parte inferior de la visera ahí vemos esa conexión en la parte central de las pantallas a ver si acerco un poquito más ahí se puede ver cómo todavía tienen que ajustar un poco esa pieza de ahí vamos a ir bajando ya hacia la plaza de sagrados corazones qué plano más bonito este bajando por avenida de concha espina dirección al estadio es una maravilla mirad ahí arriba la visera y esperemos que durante la próxima semana pues bueno toda esa zona se vaya transformando con la colocación de esos elementos blancos que veíamos antes a las pies de la torre terminamos el recorrido desde ahí desde avenida concha espina vamos a ir afrontando ya los últimos metros de recorrido exterior calle del padre Damián vamos subiendo hacia el fondo norte un lateral este que está hoy tremendamente tranquilo es verdad que tras unos meses muy muy ajetreados en esta parte este del estadio ya llevamos pues bueno una temporadita un par de meses en la que está todo más tranquilo porque la mayor parte de los trabajos se están centrando en la parte superior que veíamos anteriormente desde lejos imagino que este verano iremos viendo trabajos en la parte inferior en lo que respecta a esta plaza peatonal trabajos de obra civil por supuesto también tenemos que empezar a ver no dentro de mucho todo ese cierre inferior tanto con lamas por la parte baja de la estructura del nuevo edificio como de todas esas puertas de acceso que va a tener el estadio en esta parte lateral este también todos esos locales comerciales mirad en esta esquina como comienzan a levantar también esos muros de ladrillo ahí lo vais viendo como empiezan a ganar metros hacia la zona central ya hemos ido viendo como se ha hecho lo propio en esta esquina de aquí os voy a acerir también el zoom para que lo veáis toda esa zona baja también fue avanzando durante las semanas pasadas y ahí vemos todas esas lamas que sigan almacenadas y que por su geometría podríamos afirmar que son lamas de de la piel envolvente de la fachada no son lamas de visera estas de aquí por la geometría también podemos afirmar que son lamas de cubierta los que lleváis más tiempo siguiendo las obras pues bueno y lo sabéis ya más que de sobra lo que es que bueno siempre sigue llegando gente nueva al canal gente que descubre las obras del Bernabéu y pues bueno me gusta ir explicando todo para que nadie se quede se quede colgado terminamos ya el recorrido exterior alrededor del estadio y como está la cosa más tranquilita no vamos a llegar hasta la zona de la torre D y lo que vamos a hacer es entrar directamente al tour del Bernabéu que ya sabéis que el día 1 de julio reabre el nuevo recorrido por la zona de Paseo en la Castellana y aquí estamos amigos interior del Santiago Bernabéu un día más siguiendo el avance espectacular de las obras de remodelación de la casa de todos los madristales para no perderte absolutamente nada te animo a que te suscribas activas las notificaciones vayas dándole un buen me gusta para no perderte novedades como la que estamos viendo que han metido la segunda bandeja en el interior del hipo ahora lo analizaremos y ya sabes que si te gusta el contenido y quieres apoyar un poquito más porque crees que lo merece y siempre y cuando no sea una carga para ti puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse que tienes debajo del reproductor vámonos con los avances que se van produciendo en esta zona del fondo sur como se vamos viendo durante estos días la gestión de las piezas que van sirviendo para configurar esa estructura del videomarcador 360 grados que tenemos bajo la cercha del fondo sur ahí hemos estado viendo los avances de la última semana con esas conexiones por la parte frontal que dan hacia el terreno de juego sigue faltando mucho trabajo por hacer en esta zona mi sensación es que cuando terminen de hacer esos trabajos y esos movimientos con las bandejas del césped retráctil se avanzará muchísimo más rápido en todos esos trabajos relacionados con la estructura del videomarcador que tiene que aparecer en el fondo norte que por supuesto también tiene que hacer acto de presencia bajo las cerchas del lateral este y el lateral oeste nos vamos a ir a ese córner suroeste del estadio con esos trabajos que se van haciendo ya para ir colocando las armaduras en la grada del fondo sur por ahí vais viendo cómo van adecuando esos tramos de grada que habían aparecido y por ahí se van extendiendo pues bueno esas armaduras en la zona del fondo del fondo sur vamos a echar un vistazo también al anillo LED del primer anfiteatro ya sabéis que los primeros paneles que se colocaron fueron estos que tienen un poquito más de altura en la zona central del fondo sur faltan por colocar los frontales lo que vienen siendo los paneles LED y el resto de todo el anillo se ha ido instalando a lo largo de todo el lateral oeste fijaos también en las gradas como han ido dando ese tratamiento al hormigón ahí se ve ese cambio de color gris no es el acabado definitivo ahí lo podéis ver perfectamente hasta donde han llegado trabajando de momento y si subimos un poquito más alejamos un poco el zoom pues bueno vamos a ir siguiendo todos esos trabajos a lo largo de ese anillo el primer anfiteatro y es que quedan muy poquitos tramos de anillo LED por instalarse hasta completar su instalación ya que estamos en el fondo norte echamos un vistazo a esos trabajos que se van realizando en las gradas del estadio para ir cambiando la huella no os preocupéis por esos pasillos naranjas porque van a terminar desapareciendo por ahí vais viendo cómo van avanzando a lo largo del fondo norte primer anfiteatro sin asientos y esos trabajos de retirar asientos ya hemos dicho que no simplemente va a ser retirar asientos y colocar los nuevos sino que hay que dar tratamientos al hormigón por supuesto también hay que hay que hacer actuaciones importantes para cambiar la huella de la grada vámonos con los palcos del primer anfiteatro vamos a echar ahí un vistazo cómo van avanzando esos muretes de ladrillo a lo largo de las distintas zonas del estadio recordad para los que sean nuevos que esta esquina ya lleva bastante tiempo así ejecutada con los marcos metálicos que se terminaron instalando a lo largo de todo el anillo ahora los trabajos en esos palcos del primer anfiteatro se centran en la ejecución de esos muros de esos muretes frontales nos vamos a ir a la parte superior al tercer y cuarto anfiteatro para que veáis pues bueno cómo ha ido avanzando la estructura de la de la visera por encima de la pasarela 330 grados ahí vais viendo el acabado que tiene en el fondo sur y por supuesto vámonos a esta parte del lateral oeste donde podéis ver pues bueno cómo está esa estructura del futuro restaurante panorámico de paseo a la castellana cómo se han ido extendiendo todas esas estructuras de andamios a lo largo del frontal y no sé si desde aquí pues bueno somos capaces de ver más o menos esas piezas que caen verticales desde el frontal nos tapan ya bastante los andamios en vídeos anteriores lo hemos podido ver más claro pero son las piezas que van a posibilitar la ejecución de esas de esas grandes de esos grandes ventanales vamos a bajar al terreno de juego porque tenemos ya sólo cuatro bandejas del césped retráctil sobre la losa hormigón ya tenemos dos ahí a lo lejos vais viendo cómo están recogidas buena parte de esas celosías mirad la gente ahí en el borde de la losa han bajado las vallas a la losa de hormigón luego lo veremos desde la zona del fondo sur de momento da la sensación de que todas las celosías están recogidas bajo la grada del lateral oeste y mirad ahí tenemos gente yo creo que sobre la losa de hormigón no sobre la bandeja número dos importantes trabajos que se han realizado en la mañana de hoy de hoy domingo trataré de subiros hoy el vídeo con los últimos avances del hipogeo y a lo largo de la próxima semana pues bueno iremos subiendo distintas actualizaciones al respecto porque son unos trabajos que nos van a tener muy muy entretenidos nos vamos a ir al fondo norte vamos a echar un vistazo a esa parte de la visera si nos alejamos un poquito vemos cómo se encuentra la cercha del fondo norte con esos andamios para posibilitar la instalación de las secciones del videomarcador 360 grados durante los próximos días y ahí podéis ver esa lona blanca que se va extendiendo entre las cerchas de la cubierta retráctil y cómo van retirando a medida que van avanzando la malla anticaída son muy buenas noticias porque son avances realmente importantes en la ejecución de esta cubierta retráctil del Santiago Bernabéu mira si bajo por aquí por el vomitorio se puede ver un poquito mejor toda esa parte de la cubierta retráctil instalada se ve mucho mejor estos días ya sin la sin la malla verde vamos a continuar con el recorrido a lo largo del lateral este mirad desde aquí pues bueno cómo van haciendo esos trabajos en las bandejas el tramo final cómo se ve ahí el hueco con las celosías de fondo mirad ahí también esos trabajos para ir armando la zona del fondo sur vamos a asomarnos ahora aquí al otro lado de la valla porque ahí tienen están con el robot y están picando toda esa zona de hormigón del fondo sur ahí ahí barriendo que no se nos acumule polvo limpieza ante todo también empiezan a ganar presencia por ahí los paneles de encofrado y mirad toda esa zona del fondo sur ahí tenemos todos esos trabajos para ir armando esa zona y tengo ganas de subir ahora a la zona de tribuna porque el hueco que se va a ver allí ya sin dos bandejas va a ser bastante impresionante mirad aquí el hueco que va quedando todo lo que van a ir picando de hormigón contigo al terreno de juego y madre mía el hueco del lateral oeste que auténtica barbaridad chicos bastante ordenadita la zona de la plataforma del fondo sur donde van trabajando con las piezas que hay que instalar aquí en esta parte baja de la cubierta del lateral del fondo sur ahora miraremos cómo se encuentra la parte del lateral oeste desde aquí pues bueno de nuevo un vistazo para que vayáis viendo cómo va a ser esa cubierta retráctil del Bernabéu y por aquí los poquitos tramos que van faltando ya para completar toda esa parte inferior del lateral este cómo se van extendiendo esos trabajos hacia el fondo norte y llegamos ya al córner al córner sureste vamos a ir echando un vistazo primero al lateral de padre Damián ya sabéis que desde esa zona del fondo norte mirad cómo se van extendiendo esos trabajos para ir cambiando la huella de la grada y veis también además los últimos paneles LED que faltan para instalarse en esa zona central vamos recorriendo toda esa zona también viendo los trabajos en los palcos VIP del primer anfiteatro ahí vais viendo cómo siguen colocando esas armaduras en las perforaciones frontales que han hecho en los palcos del primer anfiteatro muchos trabajos en esta parte del lateral este y ahí vais viendo la colocación de esos ladrillos en la zona frontal hasta llegar justo justo a esa altura donde van colocando me encanta la gente viene a pasárselo bien al Bernabéu aquí a celebrar goles inventados echamos un vistazo a esa parte superior para que vayáis viendo todos los detalles constructivos que se van haciendo en esa zona y no sé si han cambiado ya ahí la forma de la huella de la grada o todavía no lo han hecho no sé si todavía han llegado hasta ese hasta ese punto volvemos a subir un poquito vemos la zona inferior de la de la cubierta del lateral este por cierto mirad cómo se ven aquí todos los calefactores instalados a lo largo de la cercha de Padre Damián bueno apuntando hacia la grada de Padre Damián y vámonos a la zona que bueno que más entretenido nos está teniendo en estos días porque es realmente espectacular a nivel de ingeniería mirad ahí todo ese hueco ahí se ven los raíles esos blancos que veis son los raíles de ascenso y descenso celosía raíl celosía raíl ahí vais viendo todo este lateral de Castellana voy a subir a la zona de tribuna a ver si tenemos un plano mejor porque es realmente una pasada chicos es increíble antes vamos a echar un vistazo perdónme a esa zona frontal del restaurante del cuarto anfiteatro y una mención por cierto hoy el día el fútbol es un poquito está un poquito de luto porque por primera vez en la historia un club estado ha ganado la Champions League nosotros por suerte vamos a tener el Bernabéu que va a ser el motor económico del club que nos va a permitir en el corto y medio plazo pues bueno acercarnos a esos enormes clubes de plástico que tienen detrás un estado inyectando dinero de manera infinita aunque compitan a pérdidas y ahí estaremos nosotros para tratar de poner un poquito de cordura en el fútbol europeo y ahora sí nos vamos a echar un vistazo a la zona de Paseo La Castellana mirad ya desde aquí podemos ver la losa de hormigón cuánto tiempo sin verla desde que el pasado verano se fue ejecutando ahí veis los raíles por detrás vemos las celosías voy a ver si me puedo pegar un poquito más hacia la zona del fondo es una que tenemos la mala suerte de tener por aquí la plataforma elevadora que tapa un poquito la visión así que a ver qué nos encontramos mirad aquí tenemos este plano por detrás el detalle de la celosía con las ruedas con los motores con los raíles en la parte superior ahí veis viendo las vallas apoyadas en la losa con los raíles de desplazamiento para las bandejas aquí por lo que os decía que tenemos la grúa delante pero bueno podemos ver la parte más alejada todas las luces los focos esa parte inferior de las ménsulas qué pasada chicos esto es una absoluta locura os voy a grabar el vídeo del hipogeo de estos días y a lo largo de la semana os tendré que ir haciendo actualizaciones de lo que vaya llegando porque sin lugar a dudas es digno de mención todo lo que ha ido ocurriendo con el con el hipogeo y lo que vamos a ir viendo durante estos días porque yo creo que como os he comentado van a ir dejando despejada toda la losa de hormigón van a guardar todas las bandejas en el hipogeo no tenía sentido guardarlas con el césped para que se muriese ahí abajo mejor dejarlas completamente limpias para que a finales de verano se saquen y se trabaje en la instalación del nuevo del nuevo césped que por otra parte en el tramo final de temporada aguantó aguantó bastante mejor mirad ahí como se ven las juntas de las distintas bandejas como tienen los plásticos preparados y esto sin lugar a dudas es una auténtica maravilla poder poder presenciarlo y hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones te dejo más vídeos y directos para que sigas entretenido con el espectacular avance de las obras del Santiago Bernabéu y como no podía ser de otra manera también con la actualidad de nuestro querido club el Real Madrid nos vemos muy próximamente Madrid esta ha sido un placer un saludo y a la Madrid hasta la próxima gracias